Llegamos a momentos y esto es lo más destacado en las redes sociales en la última semana. Jugadores del Toluca fueron exhibidos en redes sociales por destrozar un jarrón valuado en 12 mil dólares en un hotel de Estados Unidos durante la League Cup, aunque intentaron esconder la evidencia en un bote de basura para no pagar su fechoría, su hazaña quedó grabada en video. La magia de la naturaleza. Habitantes de Chengdu, China, quedaron asombrados tras presenciar este fenómeno inusual, el avistamiento de siete soles en el cielo. Las imágenes desataron toda una ola de especulaciones, aunque en realidad todo se trató de una ilusión óptica a partir de múltiples reflejos del sol en partículas de agua suspendidas. Logan Moffitt, un tiktoker canadiense, ha puesto de moda la ensalada de pepinos con videos que han sido vistos millones de veces. Cada día publica una nueva receta donde mezcla rebanadas de pepino con diferentes ingredientes y la popularidad de esta hortaliza ha provocado que del otro lado del Atlántico, en Islandia, su venta se disparara a tal grado que generó un desabasto. Una usuaria de redes en China grabó el momento en que cocinaría a un camarón mantis, aún vivo, en caldo hirviendo. Sin embargo, el crustáceo decidió no perder la batalla y le dio una mordida en el brazo a la mujer, provocándole un gran dolor. Hoy es el día de los abuelos, y justo hace unos días se hizo viral este video donde unos nietos pintan los brazos de su abuela para que sus abrazos se queden grabados para siempre en sus sudaderas. El momento conmovió a los usuarios de las redes sociales y ha dado la vuelta al mundo. Ojalá fueran eternos nuestros abuelos, ¿no lo crees? Hasta aquí los momentos de las redes, seguimos con más en Meganoticias.